Jesús Ochoa ve a Cuauhtémoc Blanco como un dios, como un galán. El amarillo no cualquiera se lo pone, además los muy guapos. Como un hombre recto. Y no, no tiene joroba. Hasta cree que habla inglés. Dos americanistas a tu por tu que se preguntan de todo. Domingo a las dos y media, Azteca 3.